Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Nunca, pero nunca, debes de tener expectativas con respecto a los demás. Simplemente, sé bondadoso y atento con ellos. En esta vida, en el rumbo que todos y cada uno de nosotros llevamos, en el sendero, pues, de nuestras vidas, siempre, pero siempre, debemos de ser respetuosos, atentos, bondadosos con todos nuestros semejantes. No importa si son niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, sin excepción, con todos debemos de ser atentos, respetuosos y bondadosos. Porque, amigas, amigos, esa es la base del éxito en todas las relaciones humanas. Jamás, jamás debemos de crearnos expectativas frente a todos los demás. Jamás, jamás debemos de pensar si los demás son esto, son aquello, si nos van a dar, si nos van a negar. Nada de eso, amigas, amigos, siempre, pero siempre, darle a cada quien su lugar.